Bueno, pues ahí va poco a poquito, es difícil poderte decir como que ya estamos del otro lado cuando estuvimos un año y medio parados, entonces esto es algo que va a tardar pero lo más importante es que poco a poco se está regresando a una nueva normalidad donde tenemos que primeramente tener un respeto, respeto para el prójimo, para ti mismo por supuesto donde tengas que estar haciendo lo que te indican para poder salir adelante y que de una u otra manera nos podamos regresar de una nueva cuenta a los conciertos, a los jaripeos, a los bailes que eso es algo de lo que vivimos nosotros. Poncho, platicamos con Julio Preciado en Los Ángeles, hay un inicio parece de una gira, de una serie de presentaciones que volvería a unir al recojo, Julio, ¿cómo va ese proyecto? ¿qué tan avanzado o cerrado puede estar ya para arrancar? Pues es un proyecto que está precisamente ahí en plática, estábamos esperando nosotros primeramente que Julio tuviera bien de salud, que eso es lo más importante y segundo que ya tuviera sus visas americanas, creo que ya las tiene también entonces vamos a que la oficina ya se ponga de acuerdo para ver cuando podemos empezar o hacer algunas fechas o qué ciudades se pueden hacer, podemos hacer juntos que eso es lo más interesante para todos. ¿Cuántas fechas tiene pactadas? ¿Cómo funcionaría? ¿Sería como recordar el histórico en vivo? No te podría decir nada ahorita al respecto porque es como decirte lo que se llevaría a cabo, no la sorpresa. Lo que sí es que lo que se haga vamos a disfrutarlo, que eso es lo más importante. Nosotros nos encanta hacer música, a Julio le encanta cantar y poder estar en la cuenta en el mismo escenario después de muchos años, creo que es algo muy padre personalmente, hablo de mi persona y para el público pues también será algo muy padre, y más para el público de esa generación porque las generaciones nuevas pues caen otros gustos o otras cosas, pero sí es paz para la generación de nosotros. Pues gracias a Dios tenemos trabajo en Estados Unidos, que eso nos da un poco de respiro, una bocanada de aire después de haber pasado todo lo que estuvimos pasando y sí tenemos trabajo en Estados Unidos, entonces ahí va poco a poquito. Lo más importante es empezar, ya empezamos, que eso es lo mejor y a ver algunas fechas que se hagan acá también en México donde den permiso obviamente a las autoridades, verdad que eso es lo más importante también para la banda. ¿Cómo festeja Poncho Lizárraga el 15 de septiembre? Pues siempre lo festejamos trabajando, este 15 de septiembre yo creo que va a ser el segundo 15 de septiembre que probablemente no lo vayamos a festejar como siempre lo hacíamos, el primero fue el año pasado y pues hoy estamos de nueva cuenta en pandemia y semáforos pues rojos, aunque nos digan que son verdes. Entonces pues no sé, yo creo que probablemente de viaje porque el 16 estamos en Cañada de Caracheo entonces yo creo que nos va a tocar en carretera celebrarlo. ¿Te gusta el tequilazo, el pozole? Me gusta el pozole, claro me gustan todo lo que son las tradiciones mexicanas, los tacos, el asado mexicano, el asado sinaloense que es muy diferente al asado de otras partes en la república mexicana entonces sí me gusta mucho cuando haya oportunidad darle como se debe.